Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la bienvenida a mi canal Barbie Storyland donde podremos compartir cada semana nuestra pasión por las muñecas Barbie, aprendiendo cosas nuevas mientras nos divertimos. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una falda para Barbie, súper sencilla y con pocos materiales. Pero antes que nada y antes de empezar a explicarles cómo hacer esto, les invito a que se suscriban a mi canal y le den like al vídeo. Los materiales que vamos a utilizar son un pedazo de tela de por lo menos 10 por 20 centímetros del material y del estampado que te guste. Necesitaremos hilo de aguja, de ser posible alfileres, una tijera, pegamentos, un papel que te pueda ayudar a transferir el dibujo y un molde de Barbie si lo tienes. Ya que tenemos todos los materiales, ahora sí, vamos a lo nuestro. Paso número 1. Yo tomé esta falda de Barbie que viene en un pack de ropa de Barbie original para tomarla de molde. Si no tienen algo parecido no se preocupen, yo aquí les voy a mostrar cómo van a hacerlo para que no necesiten de este molde. Lo siguiente que vamos a hacer es poner el molde sobre un cuaderno para poder hacer el diseño de la falda que vamos a querer hacer el día de hoy. Lo que tenemos que hacer con un lápiz es hacer el borde por todo alrededor de la falda, tal cual como está el diseño, ya que este tiene las medidas apropiadas, solo que en nuestro caso vamos a agregar unos 5 milímetros adicionales en todo alrededor de la falda. Luego la volteamos y hacemos más o menos en esta misma distancia unas marcas que van a definir el pliegue que tiene este molde. Estos pliegues son más que todo para darle un poquito más de forma a lo que es nuestra falda una vez esté terminada. Una vez que ya tenemos el diseño en nuestro cuaderno, utilizamos un papel transparente, un papel chino, papel de seda, como ustedes lo llamen, siempre que sea, que puedan servirles para poder transferir el diseño del cuaderno a la hoja. ¿Por qué lo transferimos a una hoja? Pues primero porque esto es mucho más sencillo para poder poner sobre la tela y hacer el calco y para que podamos tener para más adelante este mismo diseño en caso de que querramos repetir esta misma falda con otros tipos de tela. Como pueden observar aquí ya está el molde diseñado sobre mi hoja cuadriculada. Si ustedes lo prefieren, simplemente le dan pausa al vídeo y sobre un mismo cuaderno cuadriculado pueden repetir el dibujo. Una vez que ya tenemos listo el molde, lo colocamos sobre la tela, pero tenemos que tener mucho cuidado de ver cuál es el derecho de la tela. Generalmente es el más colorido. Pueden usar posteriormente ya sea una pluma, un lápiz, un guis, tiza, marcamos el diseño en la tela con esto. Lo tenemos que marcar por todo el contorno del molde. Tenemos que asegurarnos que estamos haciendo el dibujo completo. En este caso, como tenemos unos dobleces, también tenemos que marcarlos en la tela y ponemos unos puntos para marcar dónde es la profundidad. De igual manera, tienes que marcar los detalles de dónde vamos a ir colocando el velcro. Y así quedó el molde sobre la tela. Como pueden ver, está perfectamente dibujado. Y se ve claramente por dónde vamos a recortar. En nuestro siguiente paso, tomamos unas tijeras y vamos a recortar todo el borde por el que pasamos nuestro lápiz o la marca de nuestro molde. De esta manera les va a quedar la tela. Noten que nuestra figura es un poco redondeada. Por este motivo, vamos con la tijera con mucho cuidado a hacer unos pequeños cortes en las puntas. Muy pequeños. Esto porque, pues como es un molde redondeado, a la hora de recoger los dobladillos, se nos va a hacer mucho más sencillo el doblar la tela. Si fuese recta, pues simplemente no necesitamos hacer estos pequeños cortes. Pero cuando se trate de telas redondeadas, de moldes redondeados, sí necesitamos hacerlo para que nos quede más limpio el trabajo. Nuestro siguiente paso va a ser recoger los dobladillos de la falda. De esta manera. Si no tienes alfileres, no te preocupes. Antes de coserla o pegarla, simplemente las vamos doblando poco a poco a medida que la vamos cosiendo. Pero para mayor comodidad y si los tienes, usa los alfileres para mayor ayuda. Nuestro siguiente paso va a ser agarrar la falda donde tenemos la marca para hacer el dobladillo. Y la vamos a doblar de manera que nos quede la mitad por este lado y la otra mitad por el otro. Una vez que lo tenemos así marcado, vamos a agarrar nuestro hilo y aguja y lo vamos a coser por la línea que ya tenemos marcada en la tela. Lo importante es que lo cosamos de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo para darle un reforzamiento a la costura. Yo ya hice esto de este lado y como pueden ver, ya tenemos la costura hecha. Cuando lo volteamos, se va a ver de esta manera. Se puede observar que tenemos, de este lado está liso, de este lado ya tenemos nuestra forma en la falda. Una vez que ya tenemos ambos dobleces cosidos, nos vamos a recoger los dobladillos de la falda. Recuerden que habíamos mencionado que íbamos a utilizar alfileres y que si no los teníamos, simplemente doblábamos la tela e íbamos cosiendo. Un detalle muy importante a considerar aquí es que cuando vayas a coser, trates de que tus puntadas sean pequeñas. Recuerden que esto es una pieza muy pequeñita y mientras más pequeña se haga la puntada, pues mejor acabado vamos a tener y se va a ver más realista. Yo escogí este color rosa fuerte porque me pareció un bonito detalle para la falda y porque pues no tengo ninguna falda de jean que tenga esta costura rosada y me pareció un detalle coqueto para después combinar con toda la ropa rosa que puede tener Barbie. Nuestro molde original tiene una costura en todo el centro de la falda. Nosotros podemos hacerla o no según deseemos. Si lo vamos a hacer, recuerda que en nuestro molde dibujamos la línea en la parte de atrás de la tela. Así que si decides hacerle este diseño para que se vea más coqueta nuestra falda, pues debes seguir la línea que ya dibujamos para que te quede derecha. En caso de que no, pues no hay problema. Simplemente dejamos la falda así y listo. Nuestro siguiente paso va a ser ahora recoger el dobladillo para la cintura. Esto es prácticamente el mismo paso que hicimos aquí abajo. Vamos a recoger con la ayuda de nuestros alfileres y si no, pues simplemente vamos doblando y vamos cosiendo por todo el doblez hasta terminar. Muy bien amigos, ahorita que llegamos a este paso en el que ya tenemos el dobladillo de la falda y también tenemos el doblez de la cintura listos, nuestro siguiente paso es aplicar el velcro, ok, a ambos lados de la falda. Yo conozco dos tipos de velcro, el que viene con el pegamento y el que no trae pegamento. Yo particularmente utilizo el que ya trae pegamento porque para mí es mucho más cómodo, pero ustedes pueden usar el que más les guste. En mi caso, a pesar de que ya trae pegamento, yo utilizo silicón líquido para reforzarlo sobre la tela porque ya me ha pasado que con el tiempo se iba despegando y usando silicón líquido pues me ha ido bastante bien y no se ha separado de las telas, incluso cuando las lavo. Así que como ya les dije, es mi recomendación, ustedes pueden utilizar el que prefieran. Cuando vamos a pegar el velcro, es bien importante la forma en que vamos a colocarlo en la falda, ya que una parte debe estar del lado derecho y la otra debe estar del lado del revés de la falda. ¿Por qué? Pues cuando vayamos a cerrarla, ambos lados del velcro deben encontrarse. Por esta manera es que vamos a hacerlo así. Así que ya saben, de un lado lo pegamos o lo cosemos, como ustedes prefieran, dependiendo del velcro que vayan a usar, usamos una parte aquí al final de la costura y la otra parte la utilizamos de esta. Fíjese que coinciden con las líneas que ya habíamos marcado por la parte de atrás de la falda. Bueno amigos, aquí como pueden ver, ya el velcro fue pegado a la falda, en todo caso cosido, si ustedes lo van a coser ya sea a mano o a máquina, y como pueden ver, está ubicado uno en la parte de enfrente y otro en la parte de atrás, de manera que al hacer esto se encuentre el velcro y pueda cerrar la falda. Y de esta manera se va a ver el trabajo final. Lo único que nos queda ahora es probarlo en nuestras muñecas. Vamos a hacerlo. Y así amigos se ve la falda que acabamos de hacer en nuestras muñecas Barbie. Miren qué lindo el acabado, miren qué bonita se le ve, y el tamaño por supuesto está perfecto. Un detalle que les quiero mencionar aquí es que esta medida de falda es sólo para las muñecas de tamaño original o para las de tamaño tall. No la podemos usar en tamaño Corby porque no les va a cerrar, y es posible que les quede un poquito grande a las Barbie Petite. Así que ya saben, esta medida es para Barbie original o para Barbie tall. Sólo que en las Barbie tall le van a quedar un poco más corta, pero de tamaño les va a quedar perfecta. Y listo, ya ves qué fácil fue esta falda. Lo mejor de todo es que ahora tienes tu molde y puedes hacerla todas las veces que quieras para darle a tus muñecas nuevos looks, para tomarles fotos, y tener muchas horas de diversión con ellas. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video y que les sea de ayuda para incrementar el guardarropa de sus muñecas. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para que semana a semana puedas aprender muchas más cosas mientras te diviertas con tus muñecas. No olvides dejarme tus comentarios y nos vemos la próxima semana. Bye!